Sabemos que los autos sufren un desgaste continuo y que con regularidad hay que llevarlos al servicio para mantenerlos al 100. Pero, ¿te has preguntado qué sucede una vez que dejas tu auto en mantenimiento? Pues quédate viendo este video y descubre el detrás de cámara de nuestro servicio general Hyundai. Al dejar tu auto en la estación, nos aseguramos de mantenerlo libre de cualquier daño en todo momento. Este servicio general incluye cambio del filtro de aceite de motor para purificar y optimizar el correcto funcionamiento del mismo. Luego procedemos a cambiar de aceite del motor, usando aceite diseñado con tecnología sintética, el cual mantiene tu motor más limpio y a una temperatura óptima de operación. Cada servicio incluye un aditivo a tu gasolina para un mejor desempeño. De ahí, pasamos a revisar los frenos del auto, donde nos encargamos de verificar el funcionamiento de los sistemas de freno para un manejo más seguro y eficiente. Dependiendo de si tu auto lo requiera o no en ese momento, pasamos a realizar la rotación y la alineación y balanceo de las cuatro llantas con una tecnología de punta. También hacemos una revisión de las luces, cinturones de seguridad y batería. Al realizar tu servicio de mantenimiento con nuestros distribuidores autorizados, tendrás la confianza y satisfacción de saber que los puntos más importantes para el óptimo funcionamiento de tu auto estarán realizados. Ahora que ya conoces un poco más sobre lo que sucede cuando hacemos un servicio de mantenimiento general, te invitamos a seguirnos a la pista para próximos vlogs, donde explicaremos a detalle cada punto que hablamos hoy. ¡Gracias!